Hace un año, la cantante venezolana Karina compartió su experiencia con la transición de su hija transgénero Jana. En ese entonces de 11 años, cuyo nombre es ahora Sander y su identidad es la de un niño de 12. Sin importar las críticas que enfrentarían, la cantante de temas como Se cómo duele y a quién, y el jovencito hablaron abiertamente del apoyo que la artista da al cambio de sexo de su retoño y cómo su familia llevaba la situación. El pasado domingo, la famosa celebró el cumpleaños número 12 de Sander con una tierna imagen en Instagram besando al jovencito en la mejilla. —Feliz cumpleaños mi niño amado. Tú eres la fuerza, el coraje, la valentía, tú eres la misión, la razón, el maestro y el aprendizaje, escribió al pie de la foto. Tú mi reto y mi orgullo, mi niño amado. Tu felicidad es la mía, te amo mi Sander, almohadilla 12 añitos. A pesar de ser una conmovedora instantánea de madre e hijo, la imagen ha generando que se reaviva la polémica entre quienes no ven con buenos ojos el proceso por el que ha pasado el pequeño.